Parcturianos Cambio en la línea de tiempo Amados, durante el puente del solsticio, se ha producido un cambio en el impulso de la línea de tiempo, y en este ahora, implica la activación del comienzo de un punto de aceleración. Las energías se están acumulando y, a medida que se aceleran, se abre paso un punto de cambio en el que el impulso de este puente, cambiará repentinamente a velocidades más altas. Por lo tanto, a partir de ahora, estás evolucionando hacia un modo acelerado, y si a sus ojos humanos les parece que todo es lo mismo, sin embargo, sepan que todos ustedes están recibiendo en sus oídos, a tonos más altos que los están catapultando a una velocidad acelerada. A partir de ahora, están viajando a una alta velocidad de la luz, que los impulsará más hacia la conciencia de Dios del todo, ¿y el uno? Esto quiere decir que, colectivamente, todos ustedes están alcanzando un nivel de integración, que se llama conciencia sobrehumana. A partir de este momento, están recibiendo los códigos de luz de la fuente de Dios, que dan inicio, y activan, el anclaje de su conciencia superhumana. A nivel colectivo, quienes están listos, con esta luz están alcanzando un estado de conciencia, que los prepara para la reconstrucción de su sistema celular, y el desbloqueo de sus habilidades superhumanas. A partir de este ahora, ustedes son seres multidimensionales, encarnados en la Tierra. Ustedes, siempre han sido multidimensionales, pero ahora, a través de este cambio de línea de tiempo, que abrió un portal, les permitirá activar su conciencia sobrehumana, en el actual plano de su realidad física. A partir de ahora, a nivel físico, las cosas resultarán más presentes, ya que este es el plano y la realidad que se ha abierto, en la conciencia colectiva. Estos últimos años, los trabajadores de la luz, han trabajado con constancia y perseverancia, y esto ha valido la pena. El enfoque continuo en su autorrealización, la dedicación para la conexión consigo mismos, son las características claves de este proceso. El corazón, ha comenzado a desbloquear los aspectos multidimensionales de tu ser, ya que probablemente, desde hace unos cuatro años, estás experimentando en tu cuerpo físico, al incremento de una mayor conversión multidimensional. Con este impulso, en el corazón de tu ser estás desbloqueando, junto con el colectivo, la propulsión hacia las esferas superiores, y hacia la noción de ser más multidimensionales en sus formas físicas. A medida que profundicen en sus meditaciones, irán notando que la corriente de su corazón ha cambiado, que a su colorido flujo, se han agregado más matices diferentes que se están expresando en su esfera física. De ahora en adelante, recibirán a más influencias intergalácticas y estelares, a través de códigos de luz nuestros, y de sus demás hermanos, y hermanas galácticos. Colectivamente, en este ahora, han ingresado a la conciencia estelar. Por lo tanto, en este ahora se necesita que todos ustedes, comiencen a anclar en sus sistemas celulares, y en el sagrado centro de su corazón, a este campo de energía. Cuanto más ancles y arraigues la renovación de este campo de energía, en el flujo de la corriente de tu corazón, en simultáneo, más infundirás al colectivo con todo este proceso. Síntomas físicos Un insomnio, somnolencia Durante este pasaje, algunos están experimentando insomnio, mientras que otros duermen el doble de lo habitual. Esto depende de qué tan fácil, pueden hacer frente a la actualización de este campo de energía. Dos, corazón El anclaje de este campo de energía, está haciendo que su corazón, adquiera un tono y nivel de latido diferentes. Tres, oídos En este sentido, también están notando el aumento de una escala auditiva más penetrante. Están percibiendo a una tonalidad aguda, que incluso, puede provocarles dolor en esta zona. Cuatro, cambio corporal Debido a la renovación de sus células, están experimentando a una sensación de cambio, a nivel corporal. Cinco, tercero Están experimentando a pulsaciones altas y fuertes, en su tercero Los cristales internos, están siendo activados para brindarles una conciencia superior. Esto significa, que notarás que eres más sensible, podrás ver cómo se levantan los velos, y que todo está más detallado. Seis, habilidades superiores A medida que ingresa en tu conciencia la información de estos códigos de luz, que vienen directamente desde la fuente, irás experimentando la activación de tus habilidades superiores. Esta activación instantánea, contempla el despegue y fortalecimiento de tu visión, conocimiento, y habilidades telepáticas, para que ahora los tengas en mayor alineación con los planos galácticos. Siete, náuseas Las sensaciones de náuseas, se generan debido a la liberación gestada por las frecuencias más altas, a medida que van reemplazando a las antiguas vibraciones más bajas. Simplemente, suelta, y bebe mucha agua, para facilitar este cambio de guardia, donde lo viejo, está siendo reemplazado por lo nuevo. Ocho, recomendación En este ahora, requieren permanecer en un retiro de silencio profundo, para que se mantengan conectados a su ser. Así es como, se facilitarán la absorción de todos estos códigos de luz, háganlo, tanto como les sea posible. De esta forma, es que recibirán de continuo la información con la que están siendo bombardeados, a través de nuestros códigos, y desde su ser de luz estelar. Más adelante, hablaremos más sobre este tema. Con amor, somos los acturianos, a través de Mellín Lafont. Existe la necesidad, de abandonar la racionalización de la información, para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje, si estás mentalmente tranquilo. La mayor parte de la información, está codificada y dirigida, al despertar de la humanidad, en la superficie y en los planos sutiles. Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes. Incluso, si la mente racional, no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior, podrás comprender la energía de los mismos. Gracias. 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 Gracias.